Muy bien, en esta parte del programa vamos a hablar acerca de redes sociales. Tenemos un invitado sumamente especial que es Antonio Torrealba, asesor en redes sociales. El hombre, uno de los hombres más buscados últimamente porque es que de verdad, bienvenido al programa Antonio. La verdad es que este tema de las redes sociales es el boom más boom de todos los boom que han existido en la sociedad. Todo el mundo quiere manejarlo, todo el mundo quiere ser un influencer, todo el mundo quiere tener un montón de seguidores. Y yo te pregunto algo, ¿hasta qué punto es real todo lo que uno puede transmitir a través de una red social? ¿Hasta qué punto es verdad o mentira esto de las redes sociales? Sí, me hiciste de acordar mucho a mis amigos que me dicen, ya vienes tú a hablar de redes sociales en la fiesta. Y todo el mundo preguntando, te haciendo la consulta. Porque me está pasando lo que le pasaba al ginecólogo, al odontólogo, al cirujano. O sea, que llegaba el odontólogo a la fiesta y, ay, ¿sabes qué? Me duele la muela aquí. Bueno, ahora a mí me está pasando eso, que llego a la fiesta y la gente me dice, mira, estoy publicando de esta manera y no me suben los seguidores, ¿qué está pasando? O sea, tú me ves con un trago encima ya sacando toda la información. Dando una masterclass en la fiesta. Exactamente. Las redes sociales son verdad o son mentira de acuerdo al influencer que te genere la información. Mientras tú más auténtico eres, tus redes sociales van a crecer más. O sea, tus redes sociales van a tener una mayor interacción y eso va a hacer que tú como influencer o como usuario de la red social, pues crezcas más. Entonces, eso va a depender de qué es lo que tú quieres mostrar y cuál es tu nicho de mercado al cual vas a llegar. Yo estoy de acuerdo contigo, lo que pasa es que te hacía esa pregunta porque yo siento que mucha gente, quizá la mayoría de las personas, se despersonalizan en función de ser aceptado, de ser famoso, de tener muchos seguidores. Entonces, se van adaptando a estos patrones que no tienen nada que ver con su vida real, pero que son los que funcionan. Y tengo un cuento de una amiga que me lo dijo el fin de semana y es, o sea, yo llevo una vida de millonaria en las redes sociales que en Venezuela todo el mundo me dice, mándame dinero. Claro, pero es porque muestras una vida de millonaria en las redes sociales cuando en realidad no lo es. Entonces, por eso es que no creces, porque estás llevando una vida que no es la tuya. Entonces, mientras más orgánico eres, mientras menos engolado eres, más triunfas en las redes sociales. ¿Hasta qué punto eso le está haciendo daño a la sociedad? ¿Hasta qué punto es sano ese afán de ser popular en las redes sociales? Sí, los niños de antes soñaban con ser pilotos de Fórmula 1, abogados, médicos y bomberos. Ya hoy no. A partir de que salió la tableta y el celular, ya los niños hoy día te dicen, papá, yo quiero ser influencer. Oh my God. Yo quiero ser youtuber como Yuya, yo quiero ser youtuber como fulano de tal. Entonces, cuando ves esto, dices, oye, ¿y quién va a operar dentro de 10 años? Porque si no va a haber médico dentro de 20 años. ¿Y quiénes van a ser los abogados? No, pero entonces es allí donde estamos nosotros para contestarle a los papás eso. Y no es que tú no llevas una profesión, tú tienes una profesión. Pero tu pasión por las redes sociales, o tu pasión por la fama, o tu pasión por lo que vas a desarrollar, es lo que te va a hacer un youtuber en esa área. Entonces, tú puedes ser médico y youtuber a la vez. Entonces, tú le explicas a la gente sobre medicina, conectando la emoción que te transmite esa pasión en la cual manejas. Entonces, eso hace que puedas ser médico y youtuber. Entonces, la gente piensa que un youtuber es alguien que no tiene cerebro. Sí, 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 y que se la pase en su casa grabando y se relaciona a eso, a no hacer nada. Está aportando contenido de valor. El youtuber más seguido es un gamer, o sea, un jugador de videojuegos. Y él está aportando a su audiencia contenido de valor porque ahora todo el mundo sabe jugar gracias a él. Mira, buscándole la parte más positiva a tu trabajo. Ejo, por favor, no quiero venir a destruir tu trabajo aquí. Buscándole la parte positiva, yo te puedo decir que creo profundamente en eso que dices, en el que mientras más auténtico seas en tu red social, mientras mejor contenido puedas aportar, pues mejor bienestar social puedes estar creando. Y eso es una gran responsabilidad que todos tenemos. De hecho, podemos potenciar nuestras carreras, nuestras habilidades, nuestra profesión a través de las redes sociales. Pero, ¿cómo hacemos para no perdernos en el intento? ¿Cómo hacemos para llevar ese mensaje que va a ser positivo para los demás y que nos va a hacer sentir también a gusto porque estamos compartiendo un poco de lo que sabemos hacer con el mundo? Claro. Yo siempre, de por sí, en mi libro lo expreso y es que cuando vayas a montar un contenido en tus redes sociales, no lo hagas para ti. Hazlo pensando en tu audiencia. Un influencer se convierte en influencer porque entendió que es un líder. Y un líder, su definición lo dice, es alguien que escucha a la audiencia y trabaja interactuando con ella. Entonces, una vez que tú logras escuchar a tu audiencia, a tus seguidores y decir, mira, mis seguidores quieren esto, entonces es allí donde empiezas a ser exitoso en las redes sociales. La mayoría de la gente montamos contenido en las redes sociales para nosotros. Ay, porque me vi bonita en esta pared, entonces yo la voy a montar. Exacto. Pero aporta contenido de valor esa foto para tu audiencia. Entonces, cada vez que vayas a montar, y en las casas se lo digo, cada vez que vayan a montar algo en las redes sociales, piensen en cómo va a hacerle positivo o negativo a la gente. O sea, positivo o negativo ya es cuestión de cada influencer, pero lo importante es que aporte un contenido. Y si combino la foto con el contenido, ¿eso me da un mayor resultado o un mejor resultado? Sí, pero siempre y cuando el contenido aporte. O sea... Un contenido que aporte con una buena foto. Exacto. Muchas veces hay gente que dice, pero esa mujer está mostrando las nalgas. Sí, pero a lo mejor ella sí está mostrando contenido porque hay mujeres que quieren ser así. Y ella es una fuente de inspiración. Hay hombres que les gustan las mujeres así. Hay marcas que les gusta el estilo de ellos. O sea, ella está aportándole contenido de valor a alguien. Entonces, capaz para mí no, para ti no, porque no somos su nicho de mercado. Pero ella está aportándole a su audiencia, ella entendió a su audiencia. Entonces, cuando tú vas entendiendo a tu audiencia y tú vas hablando con ella e interactuando, nunca dejes de responder, nunca dejes de interactuar porque eso va a hacer que tú triunfes más en tus redes sociales. ¿Qué es un influencer, Antonio? Un influencer es... ¿Quién se puede catalogar como influencer? Bueno, hay miles de definiciones de influencer. Yo siempre digo que el influencer es aquel que al emitir cualquier mensaje genera reacciones en su audiencia. Positivas o negativas. Sí, comentarios, likes, retweets. Llama a la acción. Llama a la acción y la gente reacciona a su llamado. No solo eso, sino que tú puedes ser un influencer con muy pocos seguidores. Tu nivel de interacción si es alta, yo te considero influencer. Ahora lo que tenemos es que buscar la manera de promocionarte para que tú aumentes tu cantidad de seguidores. Ser influencer no es tener seguidores. Ser influencer es tener conexión e interacción con tu audiencia. Y eso es algo que la gente muchas veces no lo entiende. Y, ay, es que no tengo seguidores, no soy influencer. No, hay una aplicación que se las digo que es Score for Instagram. Por ejemplo, para la gente que maneja Instagram. Y en esa aplicación, al tú colocar tu usuario, tú decís tu nivel de influencia del 0 al 10. Entonces, muchas veces hay gente que tiene mil seguidores y su nivel de influencia es 9. Porque sus mil seguidores son seguidores fieles a ellos. Entonces, esa persona en lo que está fallando es en crecer. Entonces, para eso, les recomiendo que compren el libro. Ya vamos a hablar del libro. Pero tú sabes que al principio cuando salió todo esto de la importancia de los influencers, yo tenía como cierto recelo porque decía cómo es posible que la gente tenga mayor o menor importancia por la cantidad de seguidores que tenga. Si el hecho es que tenga muchos seguidores, a mí no me da una garantía de calidad de contenido o que me está realmente esa persona aportando una enseñanza, un mensaje positivo a la sociedad. Entonces, reñía un poquito con el término, pero el término se impuso. Claro. Capaz te pasas ahora porque tú vienes del mundo de la televisión. Entonces, la televisión es un mal hábito para las redes sociales. Eso está comprobado. Total. Entre los influencers más importantes que tiene el mundo, los 10 primeros, ninguno viene del mundo de la televisión, ni del cine, ni del teatro, ni de... O sea, nada relacionado con los medios tradicionales. Y eso es porque un actor, por ejemplo, es alguien que tiene un personaje y está frente al televisor con un personaje que no es él. La red social lo desnuda de alguna manera, lo pone tal cual como es. La red social te pide desnudarte. La red social, tú no eres María Victoria, sino que tú eres Zoraida, ¿entiendes? Es un gran reto para quienes trabajaron en la televisión. Es un... Por eso siempre. Un gran reto. Es un reto completamente porque... Y muchas veces no logras dar... No se logra concretar ese cambio. Yo he trabajado con personas que vienen del mundo de la televisión, en la generación de sus canales de YouTube, y me piden luces, telepronter, me piden esto y le digo, no, 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 no. Uno quiere todo, maquillaje. Eso, y le digo, no, 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 no. Sí, sí, sí. Mientras más orgánicos seamos, mejor. Sí, pero ¿qué voy a decir? Ese es el reto de estar en las redes sociales. Ser tú. Ser tú. Aquí no hay nada, aquí no hay cámaras, aquí no hay nada. Aquí estás tú hablándole al espejo. Entonces, cuando tú le hablas así a tu audiencia, como lo eres tú, desnuda ante ellos, ten la seguridad de que tu nivel de interacción va a ser totalmente alto porque es que estás hablando desde tu verdad. Y eso es lo más importante. Mira, este es un tema súper amplio. Aquí podemos pasar 10 horas. Podemos hacer varios programas y todo, pero yo necesito que le dejemos a nuestra audiencia unas claves que los introduzcan a cómo manejar mejor sus redes sociales. Tienes un evento pronto. Está el libro también que lo pueden obtener. Se llama Construyendo una Influencer. Es de Antonio Torrealba. Y bueno, cuéntamelo todo tú. Mira, los voy a invitar el 25 de abril a las 7 de la noche en el hotel A Love. Lo pueden ver en mis redes sociales como arrobaatorreal. Voy a dar una masterclass de Instagram y ahí ustedes van a poder aprender el Instagram desde A hasta la Z. Instagram hace... Para cualquier edad, ¿verdad? Para cualquier edad. Porque esto no es exclusivo de los jóvenes. No, 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 no. Para cualquier edad. Mi mamá usa Instagram. Porque Instagram hace demasiadas modificaciones. Hoy día Instagram, para tú poderte hacerte visible, tú tienes que pagar. ¿Tú crees que te las sabes todas e Instagram te cambia la regla del huevo de un momento a otro? Ahí vamos a estar hablando todo eso en una masterclass que dura cuatro horas, donde vamos a desconectarnos de todo y entregarnos completamente al Instagram desde la A hasta la Z. Háblame de la experiencia de tu libro y dónde lo podemos conseguir. El libro lo podemos buscar en Amazon y la experiencia ha sido increíble. O sea, es un tema que está súper en boga. Todo el mundo está hablando del tema de redes sociales y pues nunca me imaginé que se iba a vender tan bien y yo estoy súper contento. Si te pido una recomendación, como cualquiera que te la pide en una fiesta o en cualquier lugar, para mis redes sociales. Bueno, te digo, usted agarra y se baña y se quita el almidón que lleva en su vida. Ya, el almidón está prohibido en las redes sociales. Ya basta de engolarte, ya basta de no. Eso se quedó en el pasado. Ahora necesitamos una persona la cual puede hablar desde su teléfono y es como que si me está hablando una amiga. Es tan fácil, de verdad que... Es muy fácil. Lo de la televisión era un poco más complicado. Es muy fácil, pero tienes que perder la timidez y el temor a qué dirá la gente. Yo siempre digo que el qué dirá... Y definir de qué quieres hablar. La pregunta qué dirá la gente es la que más ha roto proyectos personales en la vida. Total. Bueno, es que estás en el ojo del huracán, ahí viene. Entonces, qué dirá la gente... Estás expuesto totalmente. Elimínala de tu vida de ahora en adelante. Total, me quedo con eso. Me quedo con eso. Muchísimas gracias, Antonio. Me encantó conversar contigo. Fue muy rápido. Sí, claro. Creo que debemos hacer una cita. Creo que me merezco un programa completo. Mira, yo creo que te llevaste medio programa. Fue bastante. Te voy a invitar a tomar un café. Claro que sí. Para que me asesores. Claro que sí. Y pronto, yo te voy a invitar a tomar un café. Y cualquier persona puede tener tu asesoramiento, ¿no? En abril te invito a tomar un café porque van a ver en mis redes sociales un cambio que voy a dar. Y bueno, gracias. Vienes renovado, Lombo. Con un café. Gracias, Antonio, por estar aquí. Gracias a todos ustedes por acompañarnos en este segmento. Me voy con Isa ya para despedir el programa. Claro que sí. Hoy hablándoles un poquito de actitud, que es tan importante para enfrentar cualquier situación en la vida. Liderazgo. Todos podemos hacernos líderes. Y bueno, al final hablando un poquito de las redes sociales y cómo nuestra naturalidad es la que va a hacer que conectemos con las personas que queremos conectar. Y nos va a hacer influencers si eso es lo que queremos ser. Muchas gracias por haber estado una vez más en Vida Plena. Nos vemos la próxima semana, el sábado a las 10 de la mañana. ¡Gracias!